El que nunca se rinde siempre llega lejos Conozco personas que no tienen talento, pero no saben rendirse y siempre cumplen la meta Entender esto puede que te lleve a conseguir éxito en la vida En el mundo de One Piece, Baggy es el ejemplo de ello El payaso estrella decidió abandonar su sueño al saber que no tenía el talento para perseguirlo Confió que Shanks llevaría la voluntad de su capitán, pero su amigo se negó Baggy se enojó y decidió iniciar en el mundo de la piratería Claro, sin ni siquiera imaginar lo lejos que podría llegar En una ocasión Oda mencionó que era su personaje favorito Y claro, hablamos de un tipo insistente que sin importar las veces que caiga se termina levantando En varias ocasiones estuvo a punto de terminar su viaje Pero ya sea suerte u obra del destino lograba reponerse En la vida siempre habrán momentos complicados y nosotros decidimos cómo tomarlos Baggy el payaso vio una oportunidad en cada uno de ellos Sus mayores crisis lo terminaron impulsando a ser lo que es hoy en día Uno de los cuatro piratas con mayor poder en el nuevo mundo y no solo eso Ya que es un claro candidato por el One Piece Tiene una organización que fue capaz de colocarle recompensa a los soldados de la marina Claro, la mente detrás de todo es Crocodile, pero la imagen es Baggy Todo esto terminó siendo por un malentendido, pero fue algo que el payaso necesitaba Para conseguir más subordinados e influencia Luego de lograr digerir su posición, supo que podía volver a retomar su sueño de conquistar los mares Aunque Shanks tenga mucho talento y lo supere en todo, logró alcanzarlo Algo que así nos decían hace varios años, nos explotaba la cabeza El payaso es un claro ejemplo de que la fuerza no lo es todo en este mundo Mientras mantengas tus objetivos en mente y trabajes por ello, tienes la posibilidad de conseguirlo Eso es algo que nunca debes olvidar Hoy me siento con bastantes ganas de hablar de las peleas que ha tenido Baggy hasta convertirse en un Yonkau Te pido algo de todo corazón, suscríbete y no olvides activar la campanita Hay personas que con poco logran mucho y eso va más allá en la determinación de conseguir lo que deseas Perseguir los sueños requiere mucho valor Te recomiendo que mires el video hasta el final, sin duda será muy interesante Te invito a que te relajes, busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación Sin más que decir, empecemos con el video Maggy el payaso no ha tenido tantas peleas, sin embargo pertenece a la tripulación del rey pirata No estuvo presente en el mítico incidente de God Valley Y tampoco participó en la batalla de Edward El joven payaso cumple más un rol de apoyo y claro, era un joven aprendiz en crecimiento A diferencia de Shanks, que ya estaba sobresaliendo a pesar de su corta edad Muy bien, Baggy estuvo presente en la batalla contra los piratas de Shirohige Donde no luchó contra algún comandante, pero estaba apoyando por lo que valiente si era Esta batalla no tuvo ningún vencedor Luego de ver que estaban muy igualados, decidieron brindar juntos Ya luego de encontrar la ubicación de la última isla, rumbo al legendario tesoro Baggy enfermo y su amigo Shanks decidió acompañarlo mientras se recuperaba Por lo que ambos no conquistaron el mar El pelirrojo le diría a Baggy que en el futuro lo harían bajo su propia bandera pirata Luego de esto, Roger decidió disolver la banda y entregarse a la marina para una ejecución pública Baggy se acercó a su amigo Shanks y le diría que debía encontrar el One Piece tomando la voluntad de su capitán Para sorpresa del payaso, su amigo decidió no hacerlo Por lo que Baggy le tomó mucho resentimiento y desde entonces no lo vio de la misma manera En este punto Baggy había abandonado su sueño ya que no tenía el talento para perseguirlo A diferencia de Shanks que si era un prodigio El payaso decidió salir al mar y formó su tripulación algo que de por sí ya requería mucho valor Lograría conseguir su recompensa y aunque se encontraba en el mar más débil estaba avanzando de a poco Mientras que Shanks ya era un emperador Ambos llevaron trayectorias distintas, pero ya sea suerte o el destino, todo iba a cambiar en el futuro Una de las peleas más icónicas es contra Luffy en el pueblo Orange Siendo prácticamente la única que conocemos de forma directa Claramente el payaso fue superado en todos los aspectos por el novato del sombrero de paja Esto era algo coherente porque Baggy es un mal luchador Esta derrota lo separó de su banda e hizo que le tomara un gran resentimiento a Luffy que apenas iba iniciando su viaje Por lo que decidió vengarse por lo sucedido Luego de reunirse nuevamente con su tripulación fue tras Luffy hasta alcanzarlo en Lockdown Lugar donde logró complicar de gran manera a Luffy pero literalmente terminó cayendo un rayo y se le escapó Lastimosamente el payaso se había separado nuevamente de su tripulación y llevado a Impel Down Sitio donde seguramente iba a ser completamente olvidado Había perdido todo por lo que había trabajado Recientemente había formado una alianza con Alvida y ella se encargó de comandar la tripulación en su ausencia Lo que parecía el fin se terminó convirtiendo en una nueva oportunidad Por su parte Shanks salía en todos los periódicos y tenía muchos territorios bajo su bandera Puede que así funcione el mundo, algunos triunfan y otros fracasan Pero esto no le quebró el espíritu al payaso en ningún momento Como si fuera obra del destino Luffy invade Impel Down porque habían capturado a su hermano Puño de Juego Ace En esta ocasión Baggy vuelve a toparse con el joven capitán y ahora forman una alianza temporal para salir de ese lugar Tenían que descender hacia los niveles más peligrosos donde se encuentran presos tan infames que han borrado sus crímenes de la historia Baggy está utilizando a Luffy como protección y esperó el momento oportuno para esconderse Sin embargo sería protagonista cuando Luffy estaba colocando todo patas arriba Vimos como utilizó su bomba contra una bestia carcelera sin éxito Obviamente hacía lo que podía La mayor parte las realizaban Crocodile, Jinbei e Ivankov El escape fue un completo éxito y claro Bon Clay se sacrificó para abrir las puertas de la justicia Una cosa muy importante es que Baggy no tuvo opción y se dirigió con el grupo al quarter general donde se estaba desatando la batalla de los más fuertes Pero esto no fue del todo malo ya que sacaría ventaja de la situación Terminó siendo una realidad que Baggy protagonizó la fuga de la prisión El barco proveniente de Impel Down cayó del cielo ganándose la atención de todos los presentes Baggy por su parte solo quería escapar del lugar y se terminó topando con el espadachín más fuerte del mundo No tenía ninguna oportunidad y ojos de Alcon le perdonó la vida ya que lo cortó sin Haki Esta pelea no tenía ningún tipo de sentido y afortunadamente llegaría a vista para enfrentar a Mihawk Claramente era un ambiente donde el payaso era completamente vulnerable pero todo cambió con la llegada de Shanks al campo de batalla Baggy tuvo una conversación con él y esto permitió que los prófugos de Impel Down decidieran seguirlo Ya que tenía el valor de hablar de igual a igual con un Yonkou Luego de culminada la batalla llegaron grandes cambios Baggy tendría la oportunidad de convertirse en un afiliado le atribuyeron la fuga masiva de la prisión de máxima seguridad Y que una vez perteneció a la legendaria tripulación del rey pirata siendo amigo cercano de Shanks Esto permitió que ganara muchos seguidores y fundara su propia empresa Estaba creciendo de gran manera sin la necesidad de luchar y tenía la protección de la marina Todo le estaba saliendo de maravilla Fue necesario pasar por tanto para llegar a ese punto Su tripulación ahora estaba mejor posicionada con refuerzos como Mr. Tree Sin embargo llegaría un momento de crisis ya que en el Reverie abolieron el sistema de afiliados Por los incidentes ocurridos en Arabasta y Dresa Rosa Puede que la suerte haya llegado a su fin Pero no fue así La marina tuvo la orden inmediata de capturar a los ex Shichibukai Baggy ya estaba preparado para enviar sus tropas a luchar y escapar Pero en eso llega Crocodile y derrota por si solo a la marina Llegó para cobrar un dinero que el payaso le debe Baggy no lo tenía en el momento y usando su astucia hizo un trato Crocodile iba a formar una nueva organización criminal para hacer la contra de la marina Y ya tenía el apoyo de Mihawk Baggy en forma de pago iba a encargarse de toda la publicidad Pero a causa de esto terminó habiendo una gran confusión En el cartel del gremio cruzado se dio a entender que Baggy era el jefe de la organización Esto a la marina le hizo mucho ruido ya que el payaso tenía demasiada influencia Por lo que con la caída de Kai de Big Mom Terminó emergiendo junto a Luffy como un nuevo emperador Una noticia que conmocionó al mundo Todo esto fue a raíz de una gran confusión Y claro provocó el enojo de Crocodile y Mihawk Que luego de pensarlo decidieron que era lo mejor Ya que podían trabajar desde las sombras Y todo sería bajo el nombre del Junko Baggy El payaso estrella sin necesidad de una batalla Como los supernovas en Onigashima Logró llegar a lo más alto Y es porque el mundo conspiró para darle ese lugar Baggy luego que logró digerir la situación Tomó una decisión de alguien muy valiente Retomó su sueño abandonado de ser el rey de los piratas Ya sea suerte u obra del destino Logró alcanzar a Shanks Siendo uno de los cuatro piratas más influyentes del nuevo mundo Contaba con recursos y varios monstruos dentro de su tripulación Sin duda ya era un claro candidato por el One Piece Es increíble porque hasta hace nada Era un pirata por el que nadie apostaría Pero nunca rendirse terminó dando frutos La situación del nuevo mundo está caótica Y no me impresionaría que Baggy terminará alcanzando La última isla con su tripulación Baggy el payaso no ganó ninguna pelea para llegar a donde está El único enfrentamiento directo que tuvo fue contra un Luffy Que recién empezaba su viaje Y fue completamente humillado Pero esto permitió que grandes cosas sucedieran en el futuro Puede que Baggy se encontrara en el momento adecuado En el lugar adecuado Era algo que estaba predestinado para él Y lo importante no es su fuerza Sino su voluntad Ha logrado llegar tan lejos Y puedo asegurar que no es solo cuestión de suerte Ha escapado de lugares muy peligrosos Y cuando todo parece terminar Para él saca ventaja de la situación Ahora que es un Junko Tendrá muchos aliados Y ahora con el sistema de recompensas a los Marin Hasta los cazarrecompensas lo siguen Esta estrategia ha sido muy buena Ya que han generado un gran descontrol dentro de la Marina Puede que suene exagerado Pero son los que mayores recursos poseen Es cuestión de tiempo que comiencen a movilizarse por el One Piece Ya que Vegapunk mencionó que quien lo consiga Tendrá el destino del mundo en sus manos Esto es algo que hará que los revolucionarios y la Marina También busquen ese tesoro Estamos ante algo muy grande Y lo más interesante es que Baggy está en el centro de atención Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios Déjame un buen like Ya que no vas a subir más videos de One Piece Suscríbete para no perderte mis próximos videos Gracias por llegar hasta esta parte Soy Miguel de Vicente Te mando un abrazo Hasta la próxima ¡Suscríbete para no perderte mis próximos videos! ¡Suscríbete para no perderte mis próximos videos! ¡Suscríbete para no perderte mis próximos videos!